Un día más en Naturopatía al Día. Contamos con los mejores profesionales que nos hablarán día a día sobre la ciencia y profesión naturopática. Muy buenas, estamos un día más en Naturopatía al Día. Y en esta ocasión estamos con Margarita Mattioli. Ella es estudiante de naturopatía en CEAN, en el Centro Andaluz de Naturopatía, situado en Sevilla. Muy buenas tardes, Margarita. Muy buenas tardes. Y estamos con ella, estamos contigo para hablar acerca de un evento muy especial que va a tener lugar este próximo sábado, día 23 de noviembre, en la ciudad de Almería. Hablamos del XXIII Congreso Andaluz de Naturopatía, que además este año va a coincidir con el primer congreso mediterráneo de naturopatía. Donde tú vas a participar, pero eso ya lo veremos después. En primer lugar te quería preguntar, como hemos dicho antes, acabas de cursar la naturopatía. ¿Por qué decidiste ser naturopata? Yo me acerqué a la naturopatía sobre todo por comprender el funcionamiento del organismo en general, pero también para ir comprendiendo un poco más hacia mi funcionamiento, de mi cuerpo, de cómo el organismo se relaciona y se puede relacionar con la naturaleza. Esto creo que ha sido lo que más me ha interesado y poder estudiar partes científicas, además de esta rama, me ha muy motivado. Bueno, vas a asistir, como hemos dicho, a este XXIII Congreso de Naturopatía de Naturopatía y además ahora vas a hacer, como ponente, ¿qué supone para ti este paso? Creo que es tu primer congreso al que asiste y además como ponente. ¿Qué supone y qué significa para ti? Pues estoy, en principio, estoy muy contenta que me hayan invitado y que pueda compartir una experiencia así con profesionales de naturopatía y pienso que es una oportunidad para también ponerse en relación con otras realidades y comprender más a fondo algunas temáticas y poder así coordinar algunas también las visiones, un enfoque más colectivo, más común. Bueno, tu ponencia va a versar sobre perspectivas benéuticas en naturopatía, un enfoque de la salud sostenible, ese va a ser el título de tu ponencia. No sé si nos puedes adelantar brevemente algún aspecto de esta ponencia. Pues mira, yo en la ponencia quería relacionar los órganos y el sistema de las personas, de los seres humanos, con todo el funcionamiento del sistema de la colmena y entonces poner así tejer un hilo conductor en el que nos hace comprender la importancia de un sistema complejo y ver tanto sus cínculas partes, pero también comprender sobre todo el funcionamiento general y el sistema y toda la importancia de las relaciones también del mismo sistema con lo que tiene alrededor, con el entorno, con el hábitat. Bueno, es sin duda muy interesante esta ponencia que podremos ver y oír en el congreso del próximo sábado, día 23 de noviembre. No sé si nos puedes explicar brevemente también qué es lo que es la hermenéutica, para quien lo sepa. Claro, en este enfoque donde vemos el sistema como un sistema integrado y complejo, queremos usar una metodología que sea compleja a su vez y que puedan darnos y permitirnos ver desde una perspectiva abierta y un enfoque crítico y sobre todo divergente para no ir enfocándonos solo en el particular y en el símbolo, sino para comprender esta importancia del sistema y de relaciones que estamos intentando promover a través de esta visión. Y bueno, recordamos que, como he dicho, se va a tratar del XXIII Congreso Andaluz de la Antropatía, que va a coincidir con el I Congreso Mediterráneo. No sé si quieres aprovechar esta ocasión, esta entrevista, para hacer una invitación a tanto público como profesionales para que puedan asistir al Congreso. Claro, invito a todas las personas que quieran participar a la charla a que tomen parte al encuentro para compartir con ellas perspectivas y visiones para enfocarnos siempre más en profundidad a una visión más sistémica. Pues, bueno, muchas gracias por estar con nosotros en Natropatía al Día y, bueno, nos vemos en Almería y, bueno, seguro que tu ponencia será muy interesante. Nos emplazamos a próximas entrevistas y muchas gracias por haber participado en Natropatía al Día. Un saludo. Gracias a ti. Chao. Un día más en Natropatía al Día. Contamos con los mejores profesionales que nos hablarán día a día sobre la ciencia y profesión naturopática.